Después de que se viralizara por redes sociales, el video en donde varios migrantes se ahogaron al intentar nadar por el río Bravo, con el objetivo de llegar a Estados Unidos, la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas acudió al hogar y logró recuperar el cuerpo de una de las víctimas, tratándose de un hombre originario de Haití identificado como Jackson N., quien al parecer perdió la vida el pasado 21 de diciembre. Ese mismo día también se informó el ahogamiento de Carlos N. de Venezuela, quien también murió al intentar cruzar por el cuerpo de agua que estaba repleto de basura, maleza y lirio acuático. Su cadáver fue recuperado por las autoridades estadounidenses. Bajo el delito de defraudación fiscal por más de 28 millones de pesos, un juez emitió una orden de aprehensión en contra de Jorge Llanes Polo, quien fue contador del exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin. La acusación señala que presuntamente incumplió en sus obligaciones fiscales en el periodo 2014-2018, pues al parecer declaró al fisco una cantidad de ingresos menor a la que percibía. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público señala que el contador indicó que tenía ingresos por $34.215.928. Sin embargo, tras la realización de una auditoría, arrojó que realmente fueron $115.243.000. Familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa marcharon con rumbo a la Basílica de Guadalupe para realizar una misa en honor a los jóvenes que fueron vistos por última vez en septiembre de 2014, además de exigir justicia y denunciar la impunidad que ha habido en el caso. Los manifestantes caminaron por las principales calles de Ciudad de México portando una manta roja que tenía escrito impunidad. Mientras gritaban, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Al llegar a la Basílica fueron recibidos por el obispo José Raúl Vera López, quien pidió a los familiares de los normalistas ser valientes ya que son personas que están buscando un México distinto, de paz, no de desigualdad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su conferencia matutina de Palacio Nacional que su administración no va a actuar de manera tramposa en la actualización del censo de personas desaparecidas, esto después de los cuestionamientos que recibió el gobierno federal sobre cifras previamente informadas sobre la cantidad de personas no localizadas. La Comisión Nacional de Búsqueda señala que en los registros hay 110.964 desaparecidos, pero que en las labores de búsqueda se tienen datos para encontrar a 92.332 personas. La cadena de farmacias Benavides informó que ya tiene a la venta la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio estadounidense Pfizer. A través de su página y de sus redes sociales, dicha empresa señaló que el biológico tiene un coste de 899 pesos, incluyendo su aplicación. Las dos presentaciones que se ofrecen son infantil para menores de 5 a 11 años de edad y adulto que se aplica a partir de los 12 años de edad en adelante. Las vacunas están disponibles en las sucursales de la Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora y Tamaulipas. Más de 70 millones 200 mil pesos pagará el gobierno federal por la expropiación de 240 hectáreas de ejidos de los estados de Campeche y Yucatán a favor de Entre el Maya. Por medio de nueve decretos por causa de utilidad pública publicados en el Diario Oficial de la Federación, se llevarán a cabo estas expropiaciones con el objetivo de continuar con este proyecto. Todas estas hectáreas serán utilizadas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, quienes se encargarán de hacer el pago de la indemnización. Gracias.